el libro de isaías en el capítulo 53 quiero que atiendas como cordero mudo delante de los trasquiladores me dice que me dan un poco más de tiempo lo repito el texto como cordero mudo es llevado delante de los trasquiladores y él no abrió su boca sino que el mudeció como quiero ir rápido porque hay tema pero voy a intentar ir al corazón isaías 700 años antes de que cristo naciera ya lo profetiza como un cordero mudo que delante de los trasquiladores de los verdugos de los que le atormentaron le golpearon y le fragelaron él se entregó voluntariamente sin decir nada por la obra de redención del ser humano pero miren hermanos hubo algo que a mí me llamó la atención hubo 400 años de silencio donde Dios no hablaba con su pueblo no había sueños no había profetas no había visiones no había urín no había tumín pero de momento en las tierras de Palestina apareció una especie de hombre con una apariencia como parecido al de las cavernas se vestía de pelo de camello iba vestido con ese otuendo con un centro ceñido tenía un carácter y un mensaje era agresivo tajante cortante la gente acudía se acercaban los niños las mujeres fariseos los herodianos los romanos los soldados el sanedrín los sacerdotes todo el mundo acudía él pertenecía a la clase sacerdotal de Abías era hijo de Zacarías se llamaba Juan el Bautista este hombre tenía un mensaje terrible arrepentíos generación de víboras porque el reino de los cielos se acerca fue tan poderosa sus palabras que le preguntaron ¿eres Elías? otros le dijeron ¿eres Jeremías? otros le dijeron ¿eres alguno de los profetas? pero hubo una pregunta más fuerte ¿eres tú el Cristo? pero el dijo yo no os voy a responder de mi podría deciros que si soy un profeta podría deciros que soy el último de la ley y el primero casi de la gracia pero yo no os voy a presentar mi credencial si queréis saber quien soy mirar la profecía voz que clama en el desierto preparando el camino del Señor enderezando lo torcido levantando los valles allanando los montes y le dicen ¿eres tú? y dice no yo os bautizo con agua pero el que viene detrás de mí es el grande el importante ese os bautizará con espíritu santo y fuego no soy digno de desatar ni siquiera las sandalias de sus pies él es el grande y el fuerte él está bautizando oigan esto él está metiendo a la gente en el agua un detalle quiero que estén al tanto ahora el padre directamente habla con Juan Bautista y le dice escúchame cuando metas a uno en el agua y lo saques y venga sobre él el espíritu santo esa va a ser la señal para que tú identifiques quien es mi hijo Juan Bautista recibe la orden del padre y Juan Bautista empieza a meter a gente en el agua y a sacarla cada uno que metía en el agua y tenía un aspecto como de maestro de rabino con una aureola especial él lo miraba diciendo será este pero cuando lo metía en el agua y lo sacaba miraba para el cielo a ver si venía la señal pero la señal no venía pero tengo que dar una noticia preparados la iglesia Jesús va al Jordán pero él no se anuncia ni se proclama ni manda Juan ni a Pedro ni a Tomás a decirle decirle que voy que me espere él cumple una profecía bíblica he aquí mi siervo escogido no voceará ni gritará por las calles sino será manso y humilde él se esconde en el silencio se esconde en el anonimato en el secreto se mete entre la multitud de los hombres él no toca trompetas para que le den la bienvenida ni le preparan una alfombra roja pero él se pone en la cola como si fuera un hebreo más y pasan cuatro delante y hay tres y hay dos y de momento hay uno y cuando ese uno se aparta se clavan las miradas del bautista con Jesús pero nada más que Juan lo ve por favor atiendan él le dice estas palabras yo no te puedo bautizar a ti me tienes que bautizar tú a mí como pueblo de Dios os quiero preguntar señores apareció la señal la señal vino después de subirlo del agua el Espíritu Santo vino cuando él fue subido el Padre habló cuando él salió del agua y yo digo cómo es posible que Juan Bautista antes que la señal viniese ya lo detectara como que era él yo empecé a darle vueltas pero Dios me contestó de la parte y la forma más sencilla atentos yo le dije cómo lo pudo detectar y me dijo el Señor Pichi no fue la primera vez que se encontraron cuando Juan Bautista estaba en el vientre de Elizabeth con seis meses y Jesús tenía un mes en el vientre de su madre María cuando María fue a visitar a su prima y desde fuera la saludó María salió hermanos míos le pegó el grito y Elizabeth salió gritando y estremecida llorando y temblando diciéndole cuando la madre de mi Señor me saludó el niño dentro de mí saltó en mi vientre y me dijo el Espíritu Santo si Jesús con un mes dentro de María hizo saltar a Juan Bautista con seis meses dentro de Elizabeth que pasaría en el corazón de Juan cuando delante de él tuviese al verbo de Dios hecho carne apláudele a tu Dios con fuerza y alegría gloria a Dios a su nombre me acompañas pero para que no haya ninguna duda cuando ha estado pasando por ahí Juan Bautista lo mira y dirigiéndose a la multitud le dice lo siguiente prepárense ahora estuvo con vosotros en la cola se puso detrás vuestro él se bautizó detrás de ti detrás de ti detrás de ti pero sostengo que anunciar que ese que veis ahí no es como vosotros ese es diferente a todos los demás ese que estáis viendo prepárense es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a su nombre cuando Juan Bautista utiliza la palabra este es el Cordero que quita esto en griego quiere decir airón y la palabra airón quiere decir acción continua es una palabra de acción continua me acompañas no dijo quitó tiempo pasado ni dijo quitará tiempo futuro sino es una palabra de acción continua cuando Juan Bautista lo dijo dijo él quita el pecado del mundo pero en el siglo 10 se lee y quita el pecado del mundo y en el siglo 15 se lee quita el pecado del mundo y en el siglo 21 se lee el Cordero de Dios quita el pecado del mundo a su nombre a su nombre cuando él utiliza la frase y quita el pecado del mundo esto tiene más profundidad bíblica de lo que te puedes imaginar dice el libro de los hebreos porque la sangre de los toros becerros la sangre de los corderos no quitaba el pecado por eso cada familia cuando pecaba tenía que presentar una víctima y cada hermano nación tenía que presentar un cordero y cada año tenía que estar hermanos el cordero y el sacrificio y el sacerdote no paraba de entrar y derramar sangre porque en esas corderos no quitaban el pecado esos corderos lo que hacían era espiar y lo que se dice espiar quiere decir cubrir quiere decir tapar o quiere decir pasar por alto pero el pecado seguía y por eso se tenía que seguir haciendo memoria de tal pero es que el cordero que viene este no tapa ni este cubre ni este pasa por alto este tiene poder su sangre para eliminar para fulminar y para destruir el pecado cuantos dicen un amén fuerte para Dios yo quiero ahora un amén explosivo a lo que voy a decir para el que lo crea pero que lo creas de verdad no se puede poner límites al perdón de la sangre de Jesucristo lo voy a repetir no se puede poner límites al poder del perdón de la sangre de Jesucristo no se puede limitar la sangre de Cristo no clasifica el perdón para unos y el perdón para otros hay uno que puede y otro que no puede al borracho lo perdona sí al drogadicto también sí al que juega también sí al ladrón también al traficante al estafador sí pero aquello no puede lo otro no puede la Biblia dice si confesamos nuestros pecados fiel es Dios para perdonarnos porque la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo yo lo repito digan amén de todo otra vez de todo no hay pecado por muy negro que sea que la sangre de Cristo no pueda perdonar se acabaron las acusaciones del diablo se acabaron esos tormentos que estás recibiendo en tu mente se acabó la amargura que está atormentando tu casa se acabó porque hoy te digo hay solución para ti porque te lo digo hay una sangre que tiene poder para perdonar cuantos aman la sangre de Jesucristo levanten la mano digan un amén fuerte para Dios dice la Biblia y el cordero y el cordero que me traigáis será sin mancha sin defecto sin arruga sin pecado necesito tres minutos como se puede saber que un cordero no tenía mancha ni pecado ni defecto se hacía un examen durante tres días se metía los corderos en una especie de corral y se le cogía el cordero y le empezaban a mirar los ojos después de los ojos le miraban los oídos y le miraban las orejas la parte de fuera y de dentro le miraban la boca que no tuviese ningún fallo ninguna tara que no le faltara ningún diente y ninguna muela le levantaban la piel o la lana milímetro a milímetro para que detrás del pelo o de la lana no hubiese ningún grano ninguna sarna ninguna enfermedad ningún tumor ninguna herida ningún quiste y terminaban en las pezuñas que no os podían estar astilladas ni partidas tenían que estar enteras cuando yo le hacía el examen le ponía un cartel pero por si a mí se me pasaba algo iba al hermano pastor y le hacía el examen y si al pastor después de él iba al hermano de al lado y detrás de ti ibas tú y detrás de tú y así estaban tres días y tres noches dándole vueltas para que no tuviese fallo ni defecto ¿estáis preparados? se le ponía un cartel preparado se le ponía así no hay fallo ni defecto pero cuando ya había pasado los tres días para que no se hiriese y no se dañase se le apartaba de la manada se le colocaba en un corral solo y se lo rodeaba atención ahora con trapos para que no se tuviera un rejuño no se hiciera una herida y no tuviese ningún problema y se le ponía un cartelito preparados ahora preparado para el sacrificio necesito ahora que levantéis la atención porque Dios me reveló algo que lo voy a compartir yo durante años no entendía la palabra de los ángeles a los pastores cuando conocí la costumbre entonces entendí todo le dijeron los pastores y esta será la señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre cuando vosotros y yo porque tengo hijos y tengo nietos y nietas nos viene la palabra pañales nos acordamos de el Lidl el Mercadona o el Carrefour y un paquete así que traen 15, 20, 30 que eso es los pañales que nosotros entendemos como pañales cuando hablan esa época los pañales que hoy veis como tipo Dododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod acostado en un pesebre tú no sabes nada, yo tampoco, no soy hebreo pero cuando un hebreo conociendo la costumbre que el cordero envuelto en trapos era el preparado para el sacrificio cuando vieron el cordero allí envuelto en trapos al niño dijeron este es el que está preparado para el sacrificio, para la redención Gloria a Dios, a su nombre por lo tanto yo ahora tengo que mandar una especie de torrente de textos y no me puedo detener así que recibanlo ustedes los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos dice la palabra casi rayaron la perfección pero todos en su currículum o en su biografía tuvieron una mancha empezando por el gran Noé, el pregonero de justicia el que con su fe condenó al mundo pero una vez que bajó hizo una viña elaboró vino, se emborrachó y perdonen se quedó desnudo en su tienda después de Noé tenemos el gran Abraham el padre de la fe, el amigo de Dios el padre de la iglesia y el padre de los hebreos pero dijo una media mentira diciendo que Susana, su mujer, era su hermana y así Isaac, destrás de él, cometió el mismo error Jacob engañó a su padre ciego y se le llevó la primogenitura a Esaú, su hermano y los hijos de Jacob entieron a su hermano José que deciros del gran Moisés que en vez de hablarle a la peña el hermanos le golpeó y Dios no lo dejó entrar que deciros de Aarón que cuando se fue, hermanos Moisés levantó un becerro y llevó al pueblo a la idolatría que decir de María que criticó y se convirtió en leprosa así puedo, hermanos, hablaros del gran David que cometió un adulterio y mandó al marido a primera fila para que lo mataran señores, en todos los santos hubo una mancha en todos los santos hubo un fallo en todos los santos hubo un pecado pero hubo uno que cierta vez se levantó y ante la multitud se atrevió a decir ¿Quién de vosotros me acusa a mí de un solo pecado? y todos agacharon la cabeza porque nadie pudo acusarle pero tengo una noticia él no solo desafió a los hombres porque tener una apariencia es fácil pero él fue más allá él dijo a sus apóstoles, muchachos Satanás viene, pero no temáis no ha puesto nada en mí quiere decir no me ha manchado sigo intacto, sigo santo no ha podido contaminarme no ha podido ensuciarme por eso hoy tengo que deciros que él nació santo que él vivió santo que él murió santo que él resucitó santo y que hoy lo proclamamos ¡SANTO! ¡Apláudele a tu Dios! ¡Apláudele a tu Dios! el asesino el psicópata el criminal como se ponga de rodillas y se arrepienta y le pida a Dios perdón y una gota de su sangre le toque repito y una gota de su sangre le toque pero dime algo más Pichi, ¿quieres Biblia? ahí va y meterá el sacerdote el hisopo en el cubo de sangre y salpicará las paredes y el altar y salpicará la mesa y salpicará el velo y las cortinas y ahí va y donde tocare la sangre quedará limpio señores, la sangre la lanzaba y las miles de gotas salían del hisopo donde tocaba la sangre quedaba limpio hoy en esta hora tengo que deciros que no creemos en una salvación limitada ni creemos que Cristo murió por unos pocos la sangre de Cristo se ha derramado indiscriminadamente hoy no tenemos en esta sala un sacerdote del antiguo pacto tenemos un Cristo no tiene un hisopo en la mano hagan lo que quieran ahora hay un costado abierto que está poniendo sangre para ustedes donde toca la sangre queda limpio lo repito, donde toca la sangre queda limpio quisiera que pensarais esta palabra y me dirijo a los siervos a los predicadores a la iglesia que mensaje más pobre tendrías si detrás de la palabra no tuvierais la sangre lo voy a repetir que mensaje más pobre cuando alguno de los pecadores vinieran y dijeran me voy al infierno me condeno que le diríais si no tuvierais la sangre sé bueno haz buenas obras ponte una túnica y vete un monte martirízate que le haríais pero gracias a Dios que no estamos en la ley gracias a Dios que estamos en la gracia y cuando predicamos esta palabra ahora quiero un amén explosivo ahí ahora abajo hay un Espíritu Santo que está trabajando y está golpeando las conciencias y está metiendo la mano en las entrañas de la gente pero cuando has venido avergonzado y avergonzada y te ves con destino al infierno te presentas aquí y dices me muero me condeno pero le decimos no hay respuesta hay solución hay operación para ti no te vas a morir no te vas a condenar y que hago fácil ven debajo de la cruz y recibe un poco de su sangre para que te limpie de todos tus pecados yo he visto en acción el poder de la sangre de Cristo a mi no me lo han contado ni le he leído un libro de teología ni de evangelismo yo soy el testigo del poder de la palabra y soy testigo del poder de la sangre de Jesucristo yo he visto desahuciados por la ciencia he visto personas arrastrados que me lo han traído entre dos o tres personas porque no se han podido tener de pie pero cuando hemos orado el Espíritu Santo le ha visitado y una gota de la sangre de Cristo le ha limpiado se han roto las cadenas ha cambiado ha transformado ha sido trasladado en un instante al reino de la luz y esa persona al tiempo se ha convertido en un instrumento en las manos del Señor señores yo creo en el poder de la palabra creo en el poder del Evangelio creo en el poder de la sangre de Cristo así que hoy tengo un mensaje para ti y para ti te lo voy a decir tú que cuando te crees que te comes el mundo pero cuando llegas a tu casa un vacío llama a otro y un abismo llama a otro y que tienes algo aquí dentro que intenta satisfacer pero no puedes Jesús dijo el que bebiere del agua de este pozo volverá a tenerse pero el que bebiere del agua que yo le daré jamás tendrá sé señores hay alguien que puede quitar tu pena hay alguien que puede arreglar tu patrimonio hay alguien que puede arreglar tu vida hay alguien que puede echar la depresión hay alguien que puede abrir las cárceles hay alguien que puede apartar el tormento que te está haciendo tanto daño y tú me dirás quién es el Evangelio y Cristo en tu vida estamos hablando del poder de la sangre tengo que deciros el mensaje más potente que tenemos la Iglesia es que Jesús ha resucitado de entre los muertos me dejan dos palabras tenemos a un Cristo que ha resucitado es importante saber que Cristo ha resucitado pregunto es importante saber que Cristo vive muy importante ahora juzgar vosotros dice Pablo si Cristo no resucitó de entre los muertos vuestra fe es vacía fue muy claro Pablo comamos y bebamos porque mañana morimos si no hay resurrección de Cristo en vano se canta en vano se predica en vano nos reunimos y todo es vacío pero dice Pablo pero sabemos que Él resucitó esto me gusta lo segundo me encanta y si Él resucitó nosotros también resucitaremos ¿cuál es el mensaje más potente de la Iglesia? Jesús vive ¿por qué pichi? si Cristo aquí no vive ha venido ha venido la hermana Tabita con el hermano Ricardo han cantado las chicas y los chicos de aquí ha venido el coro regional ha venido el hermano Pichi de Barcelona para predicar hay ancianos hay siervos hay candidatos hay jóvenes hay iglesias si Cristo no está vivo aquí me permiten que haga cuatro ejemplos viene el pecador y se lleva su pecado viene el atormentado y se va con su tormento viene el endemoniado y se lleva los demonios a su casa viene el matrimonio hundido y sigue hundido viene el depresivo y sigue con la depresión si Cristo no vive aquí no pasa nada pero yo tengo una noticia yo tengo una noticia y la noticia es hemos salido a la iglesia y hemos salido a este lugar y hoy tengo un mensaje para ti los que están atormentados que vengan los que tienen cadenas que se acerquen si hay demonios que te atormentan ven si hay pecados que te se están comiendo acércate si vives con algún problema que te está hundiendo tu vida y tu hogar vente porque aquí en esta tarde no tenemos un Cristo muerto en esta tarde anunciamos que Él al tercer día resucitó y se levantó entre los muertos Jesús vive te lo digo más claro que ha venido el responsable y la dirección que ha venido el pichi que ha venido el cantante fulano que ha venido un cartel especial que ha venido el profeta aquel ha venido aquel predicador ha venido aquel evangelista ya cuando entras por esas puertas para ti no hay solución pero si tú entras por ahí con la idea Cristo vive lo repito Él vive otra vez Él vive Él vive esto quiere decir hay solución para mi vida hay solución para mi casa hay solución para mi matrimonio hay solución para mi hogar hay solución para mi salvación hay perdón para mis pecados hoy te estoy diciendo aquí aquí está Cristo en el medio y Él está vivo lo repito Cristo vive a su nombre a su nombre por eso en esta tarde tengo que dar la gran noticia y con esto vamos a terminar he terminado antes de lo previsto de lo que yo pensaba le he condensado son las 10 y 2 o 3 minutos pero yo quiero hacer algo porque ayer lo dije y hoy lo voy a decir 5 minutos 5 o 10 pueden cambiar el destino de algunas personas que hay aquí 5 minutos lo ha hecho tan fácil el Señor que cuando yo diga esto se os vais a asustar pero es lo que dice la Biblia que tengo que hacer para ser salvo esa pregunta se le hicieron muchas veces queréis que os diga lo que pasó el apóstol San Pedro dijo arrepentíos y bautizados para perdón de vuestros pecados le dijo aquel hombre que estaba guardando a Pablo y a Silas que tengo que hacer señores cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero es que hay un texto que cuando yo lo diga quiero una vez este texto hacerme caso que destruye todos los poderes del diablo estáis preparados para escucharlo dice la Biblia el que invocar el nombre del Señor ese será salvo vamos a ver no tengo que conocer la Biblia no tengo que conocer la doctrina de la escatología ni la cristología ni la unión hipostática ni la trinidad no tengo que conocer las fiestas no tengo que conocer el antiguo testamento las leyes no, no, no entonces ¿qué tengo que hacer? me tengo que estar preparándome tres meses ayuno hago unas oraciones de larga durante 24 horas tengo que hacer un esfuerzo me sacrifico me subo un monte me aparto y el Señor te dice no, es más fácil el que invocar es un hombre ese será salvo te lo digo más fácil ¿qué es? brinpichi hazme un ejemplo si es que os vais a asustar ¿qué es lo que tengo que hacer? creer dice la Biblia arrepentirse pero este texto es más fuerte es así cuando venga la depresión y venga la condenación y venga el infierno y tú te veas en esa condición de arrepentido solo es una cosa Jesús lo repito Jesús Jesús el que invocar es un hombre será salvo si va a ser conmigo hoy lo vamos a invocar Jesús Jesús así tan fácil ¿habrá alguna persona aquí que hoy quiera reconciliarse con Dios? ¿habrá alguna persona que está pasándolo mal? ¿habrá algún hogar que está siendo destruido o amargado por el diablo? ¿habrá algún joven que tiene una ansiedad que se muere o tiene un tormento y una amargura que no puede con ella? ¿habrá alguna mujer que esté sufriendo? ¿habrá algún pródigo o una pródiga que estuvo en la casa pero se apartó? vas a tener cuatro o cinco minutos el altar abierto no podemos estar más tiempo como dijo el ángel Alot escapa por tu vida lo repito escapa por tu vida escapa por tu vida ¿puedes cerrar los ojos? ¿no? yo no voy a hacer llamamiento largo porque yo no suelo empujar a la gente desde aquí porque creo que allí hay un Espíritu Santo que ahora está trabajando hasta ahora porque la gente